Hola mi gente linda, por acá vamos a mostrarles desde la cocina de Bárbara a su casa, a su cocina, más o menos como acomodé mi nevera. Más o menos acomodé mi nevera, mis galoncitos de leche, mi canastica para los huevos, cebolla, cilantro, el romero, y más o menos con canastica. Miren como pude, estas canasticas muy prácticas, los pomos que se ponen uno encima del otro, los sofritos naturales, mi miel de abeja con cebolla, mi miel de abeja con cebolla. Y aquí van a ver como con las canastitas acomodé todo con estas maravillosas y económicas canastitas. Canastita acá, mis limoncitos, el quesito, acá, y miren, acá me puse otra canastita, y así me quedó de espectacular la nevera con canastica. No es muy grande, pero puedo poner todos los espacios mejor con canastitas. Miren los plátanos, vaya, yo lo veo divino. Y con los contenes, que con ya el chilantro preparado, el culantro, el romero, todo lo que usted quiera. Si quiere zanahoria, si quiere pepino, si quiere lo que quiera, y así le queda. Miren por acá, acomodé mi cebollita con las cubetitas blancas, que son muy prácticas, me quedan perfectos. Puse dos grandes acá en el medio. Miren que acá también podía poner, pero como va el paquete de lechuga, el acol, pues entonces, la zanahoria, pues entonces en este lado no acomodé. Solamente puse en este lado. Así quedó mi neverita más práctica para mí con las canastitas. Miren como las canastitas para los limones, los tomatitos, el ajicito, todo va quedando más organizado y mucho mejor, más comodidad. Miren, miren qué bonito se ve, miren qué bonito se ve y qué organizadito. Si su nevera es más grande, usted la puede poner de la otra manera y solo va a jalar, así, solamente va a jalar y va a quedarle súper cómodo, fácil, bonito. Y muy práctico, sobre todo. Así que aquí les muestro cómo quedó la nevera de Bárbara. Desde la cocina de Bárbara a su casa, a su cocina. Salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú. No hay medicina que cure sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro. Bendiciones. Bendiciones.